Última hora noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, Trump reacciona al otoño de graduación de la Fuerza Aérea de Biden, eso no es inspirador. Amigos, poco después de que el presidente Biden cayera durante la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el jueves, el expresidente Donald Trump dijo que el incidente no fue inspirador. Trump respondió desde Iowa, donde apareció mientras el rival republicano, el gobernador Ron DeSandes, está haciendo campaña en el estado. El expresidente pareció enterarse de la caída de Biden en el acto mientras respondía preguntas. ¿De verdad se cayó? Bueno, espero que no haya resultado herido, dijo Trump. Todo esto es una locura. Tienes que tener cuidado con eso, incluso si tienes que andar de puntillas por la rampa. Ese es un mal lugar para caer, eso no es inspirador, agregó más tarde. La Casa Blanca dijo que Biden tropezó con un saco de arena y no resultó herido. Pronunció el discurso de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea ese mismo día. La caída de Biden el jueves se produce casi dos años después de que se cayera en los escalones mientras abordaba el Air Force One en la base conjunta a Andrews. Biden también tropezó recientemente en la cumbre del G7 en Japón, pero se recuperó. Después del incidente, el editor del Financial Times, Edward Luce, le preguntó a Hillary Clinton si eso era motivo de preocupación. Hubo ese momento de infarto cuando casi se cae al bajar las escaleras hace uno o dos días, dijo Luce en el festival de fin de semana del Financial Times el 20 de mayo. Allí con él. Cada vez que eso sucede, tu corazón está en tu boca porque estas cosas podrían tener consecuencias. ¿Es eso una preocupación? preguntó. Clinton respondió diciendo que la edad de Biden es un tema legítimo. Es una preocupación para cualquiera, dijo Clinton. Hemos tenido presidentes que habían caído antes que eran mucho más jóvenes y la gente no tenía palpitaciones. Pero su edad es un problema y la gente tiene todo el derecho a considerarlo, agregó. Pero, sabes, él tiene este gran dicho, y creo que tiene razón, no lo juzgues por competir contra el todopoderoso sino contra la alternativa. Yo soy del campo que creo que está decidido a correr. Tiene una buena grabar que, hace tres años, la gente no hubiera predicho que se habría hecho. Y tú dime qué opinas. Que viva Trump presidente 2024.